Bueno, para mí hoy el partido más completo que ha tenido el Deportivo Deportivo. Fue un partido muy bonito, creo que tiene razón, es un partido muy completo y hoy hemos demostrado que podemos ganar y jugar bien al fútbol y estamos muy contentos para nosotros, para vosotros y para todo el Deportivo. Con talento y serenidad llegan los goles y los pasos del fútbol. Sí, es que cuando jugamos sin presión es mucho más fácil jugar al fútbol y le hemos demostrado hoy que podemos hacerlo y yo creo que con esta manera de jugar al fútbol disfrutamos mucho más. El 50% de la permanencia casi está asegurado a 5 puntos. Casi, casi, pero no podemos engañarnos y decirnos que ya estamos salvados. No, quedan dos o tres partidos muy importantes y si jugamos así fuera de casa creo que tenemos que sacar puntos fuera de casa jugándose así. En la primera mitad parecía que teníais una empanada mental tremenda, ¿qué era el sol? La verdad es que es raro jugar aquí en Riachor con este sol y nos costó un poquito entrar en el partido pero por fin hemos marcado en la primera parte y sacamos la presión y en la segunda hemos demostrado que jugamos bien. Los goles lo que llaman psicológicos, en el último minuto de la mitad y comenzando la segunda otro gol. Sí, hemos matado el partido en 15 minutos, 5 de la primera parte y 10 de la segunda y con este resultado el marcador 2-0 hemos jugado más fácil y disfrutando. Gracias. 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 Gracias.